En la ciudad bonita cada vez nacen más iniciativas para incentivar el arte en niños y jóvenes, más exactamente en la terraza de las unidades tecnológicas, entre sonrisas, colores y pinceladas, un grupo de jóvenes estudiantes de esta universidad dedican parte de su tiempo libre a plasmar en sus cuadros ese espíritu artístico. Recién yo entré acá en el 2011, pues nosotros entramos o yo entré personalmente a darles clase de pintura, pero vi tanto talento aquí en la institución que vi la necesidad de formar un grupo con una identidad denominado Pincelada Uteísta para que en los lugares o en las casas culturales de Bucaramanga empezáramos a ser reconocidos, empezaran a ser ellos conocidos por su talento, por su composición, por su calidad técnica y de esta forma pues ya llevamos seis años, ya hemos pasado por diferentes entidades culturales acá en Bucaramanga, todos los semestres tenemos estudiantes nuevos, tenemos estudiantes antiguos, ya tengo estudiantes que tienen escuela conmigo, entonces es un proceso que día a día, semestre a semestre, pues vamos fortaleciendo para llegar a proyectos internacionales. En Pincelada Uteísta me siento muy orgullosa de participar en este grupo porque es un grupo muy chévere donde se puede interactuar, conocer nuevos compañeros de la universidad de otras áreas, de otras carreras, pues aparte de aprender a pintar, en estos momentos estoy haciendo mi primer cuadro y ha sido una experiencia muy relajante y muy bonita. Bueno, pues todo inició como un cumplimiento de horas de bienestar institucional, pero pues gracias a la ayuda de la profesora Pilar le he ido cogiendo mucho amor a eso del arte, pasión, verlo más como algo en lo que yo me pueda proyectar y no solo como una actividad de pasar el tiempo. Llegué aquí con no muchas expectativas, porque realmente a mí me fascinaba mucho la música, sin embargo siempre quise realizar una pintura. Pilar Gómez, artista santandereana, es la responsable de incentivar a estos jóvenes su creatividad. Pilar, además de ser su maestra, también es la gestora de varios proyectos, además de ser la encargada de mostrar las obras de estos jóvenes a nivel nacional e internacional. Cuando llegué aquí me encontré con Pilar, ella siempre ha sido un gran aporte a nuestras vidas, Pilar como su nombre lo dice, ella es tremenda, nos ha ayudado a todos y nos ha enseñado demasiado, la verdad, no tanto en la pintura sino también en la vida. Yo creo que más de las pinceladas que nosotros podamos dar en nuestras pinturas, en nuestros lienzos, yo creo que Pilar ha apoyado esas pinceladas también en nuestra vida. La profesora Pilar es, como si un hombre lo dice, un Pilar para nosotros, porque nos ha guiado de una forma fácil, divertida y nos ha mostrado que cada uno tiene un talento oculto dentro de la pintura. Pilar siempre nos ha apoyado mucho, nos guía, nos enseña cada día algo nuevo, siempre busca ayudarnos como a tener un mayor conocimiento del arte y siempre nos quiere hacer conocer al mundo, no ser algo solo de la universidad, sino proyectarnos internacionalmente. Bueno, han sido muchísimos proyectos, Carnaval Cromático que fue basado en las máscaras de Venecia, fue un proyecto bellísimo, del semestre pasado fue una mirada a la naturaleza, que fue basado en todas las miradas de nuestros animales, de la creación, la ausencia, no recuerdo el nombre, que fue basado o se hizo en un homenaje al aniversario de su muerte de Fría Calo, que también fue bellísimo, hicimos uno que se llamó Al color de la historia, que hicimos una réplica de Picasso, hicimos del Quijote de la Mancha y algunos estudiantes hicieron unas ilustraciones basadas en el libro del Príncipe y el Mendigo y así, semestre a semestre hemos manejado diferentes proyectos con diferentes nombres de acuerdo a todo lo que se está viendo a nivel cultural, a nivel internacional, precisamente para poderles abrir espacios a todos ellos y que puedan exponer en el exterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias al apoyo de las unidades tecnológicas en cabeza de su rector Oman Lenguerqui, Bienestar Social, se promueven estos espacios volviéndolos parte de su plan de estudios. Pues Pincelada de UTE es un grupo que nace aquí en las UTE hace más de aproximadamente seis años, a cargo de la profesora María del Pilar Gómez, a cual quiero felicitar por este gran desarrollo y evolución que ha tenido el grupo, con representaciones a nivel local, nacional y ahora a nivel internacional. También agradecer a nuestro rector, a nuestro vicerector, al doctor Oman Lenguerqui, al ingeniero Alberto Serrano Acevedo, por el apoyo que le brindan a estos grupos, principalmente a este apincelado UTEista, en el cual un gran número de estudiantes, a través de sus actividades artísticas, pueden demostrar todo su talento. En el área los estudiantes deben hacer unas horas de bienestar, ya sea en el área cultural, artístico o deportiva, en este caso es el área artística, ellos pues allí ven sus 50 horas de bienestar como requisito de grado para la tecnología y 30 para el ciclo profesional. El apoyo es incondicional, tenemos una docente contratada especialmente para que todos sus conocimientos los comparta con cada uno de nuestros estudiantes que están en el grupo de Pincelada UTEista. Pinceladas UTEistas ha hecho parte de exposiciones nacionales e internacionales, este año la profesora Pilar, junto a sus estudiantes, quiere rescatar nuestras raíces ancestrales. Bueno, este semestre estamos trabajando sobre un proyecto que se llama Colombia Ancestral. Quise trabajar ese proyecto precisamente porque lo vamos a exponer en México y queríamos mostrar una parte de Colombia, no la parte cultural sino la parte olvidada, una parte bellísima de Colombia que son unos seres que viven en protección de la naturaleza de los seres humanos y son nuestros indígenas, son muy poco valorados en Colombia y qué mejor que representarlos a través de nuestras obras, que estos jóvenes a través de su pincelada puedan llevar al exterior una imagen y un mensaje de nuestra Colombia ancestral, de diferentes etnias, representados de diferentes colores, de diferentes tonos y bueno, qué mejor que llevar este mensaje de nuestros indígenas olvidados. Estamos trabajando aborígenes, yo estoy haciendo el cuadro de una niña aborí, muy bonito, tiene que ver también un poco con el tema de mi carrera y pues tiene que ver un poco con la niñez, todo lo que es la infancia de los indígenas, el cuadro que estoy manejando, tiene mucho detalle y ha sido una experiencia muy bonita trabajar. Una tarde llena de colores, entre miradas soñadoras, sonrisas de jóvenes que en sus cuadros reflejan su mirada hacia el mundo que nos rodea. Bueno, mi experiencia es compartir con la profe, con los compañeros y aprender, cada día aprendiendo más sobre el arte. Ya he hecho tres obras, he puesto en Sucre, en Buga y aquí en las unidades. Pues mi experiencia con Bincelada inicia este año, es la primera vez que participo aquí en el grupo con la profesora Pilar. Ha sido pues obviamente gratificante para mí aprender técnicas diferentes, de una manera divertida, distinta. Ha sido muy completo el aprendizaje y muy divertido. Nuestras visitas terminan con un agradable ambiente, donde nos quedamos con las ganas de seguir observando tan hermosas obras. Las unidades tecnológicas y la profe Pilar son el claro ejemplo que estas iniciativas artísticas se pueden realizar y estos espacios ayudan a la formación de los jóvenes como seres integrales. Así nos despedimos, quedándonos con el placer de ver semejante talento. Yo les doy un mensaje de creibilidad en ellos mismos, que crean en su talento y en lo que ellos pueden lograr hacer independiente de si es el arte o si es otra habilidad, diferente a la tecnología que están estudiando, que crean en ellos, que todo lo que ellos empiezan terminen, porque de esta forma ellos se dan cuenta si son capaces de lograr su objetivo, que siempre tengan una misión y una visión, que sepan para dónde van. En cuanto al arte, que así no los apoyen en dónde están. Yo les digo, nosotros somos artistas con o sin apoyo. Lo importante es que cada uno de nosotros cultivemos nuestro talento para que el día de mañana nos podamos posicionar como artistas, podamos posicionar un nombre, así como lo hemos estado haciendo con Pincelado Teiza. La permanencia de nosotros y la creibilidad de cada uno de ellos hace que el grupo se fortalezca, que cada día sean más los jóvenes que conforman este grupo y que podamos brindar un mensaje, un mensaje de paz, de unión, de colaboración, de compañerismo entre los jóvenes que tantas problemáticas se están viviendo hoy en día en la sociedad. Pues ellos son un reflejo de amor, de paz, de unión, de alegría y de talento, especialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!